Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo en mi canal de android gratuito que se llama Undead Nation Last Shelter, es un estilo así de ir reuniendo supervivientes como lo hace, que bueno, como lo hace el de, como se llama este, fallout por ejemplo, pero, ah mira, me han dado este de superviviente, no, este es para curarla, vamos a curarla, no pasa nada, si es que curarla, se cura, vale, tengo algo de medicina, no tengo mucho, pero bueno, es de ese estilo, pero tiene cosas similares y cosas que no, voy a subir este nivel, eso me va a llevar que tengo que esperar 5 minutos, y luego producir nuevas cosas, ah, es gratis, que bueno, 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 vamos a ver, ah, puedo hacer 20 por media hora, pero puedo volver a subir, no tengo suficientes de esto, vale, es de zombies, ya voy a explicar más o menos de que va, déjame ver que es esto, operaciones, tácticas, a ver, este es el living room, este es el material depot, y aquí los subimos, no, 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 no quiero subir, no quiero gastarme esos lingotes de oro, vale, pues tenéis que buscar supervivientes, ok, los supervivientes, estos no, estos son zombies, que les podemos dar click, bueno, con el ratón, yo, perdón, con el touch del teléfono, yo lo estoy haciendo con el ratón, porque lo estoy jugando en el emulador Nox, ya lo sabéis, ahora he pedido un superviviente más, y está por llegar uno más, estos son los que tengo ahora, ok, esto que está aquí es para fabricar medicinas, así que vamos a fabricar unas 20 medicinas, que las necesitamos, este es para tácticas, para desplegar bombas, o un francotirador, o algo, este lo tengo vacío, lo he limpiado, este es para cenar, para recolectar comida, vamos a ver si esto lo podemos hacer, lo que está ocupado el constructor, y solo tengo uno, ¿qué más?, esta es una persona que está cuidando aquí la comida, este es el living room, que se encarga de reclutar gente, ahora he mandado a reclutar, y se tarda casi media hora, y bueno, me faltan 5 minutos para que llegue el próximo, este es el cycle center, que colecta, o me produce ladrillitos, para hacer cosas, vamos a ver si lo puedo, no puedo, porque está ocupado, es cierto, este es el headquarter, el headquarter, ¿para qué sirve?, bueno, es como la base principal, ¿no?, es como el corazón de la casa, que podemos subir de nivel, para hacer nivel 3, y todo eso, el que me pide, por cierto, 4.500, que no los tengo ahora, vale, y este también me produce ladrillos, estos dos me producen ladrillos, está vacío, como dije, aquí, para poner ahí algo, construir algo, por ejemplo, un living room, para buscar otro superviviente, living room, sí, es para buscar otro superviviente, exacto, para crafteo, lo que no sé, ¿por qué está vacío?, solo tengo uno vacío, ah, solo tengo uno vacío, o sea, que este es para buscar gente, y este también me serviría para buscar gente, si lo hago, creo que no me va a dejar, no me deja, vale, bueno, vamos a esperar con paciencia, se está por, por hacerse, que son 12 minutos, ¿verdad?, y ya, este se está haciendo la medicina, podríamos acelerarla, pagando, siempre, por supuesto, ellos necesitan hacer dinero, y una manera, las maneras, te venden los lingotes, por ejemplo, si le das aquí, pues entras en la, en la, en la tienda, todo es con dinero real, vale, pero el juego es gratuito, ¿de qué va?, entonces tienes tus supervivientes, por cierto, aquí nos dan esto, que no sé para qué sirve, que es para, tu inventario, pero he pillado esto, cosas, cosas, 22 cajas de cosas, y no sé para qué sirven, todavía, estoy, pertenezco a un clan, que me he metido por meterme, uno ruso, no tengo ni idea de lo que dicen, pero, bueno, somos cuatro nada más, el juego es relativamente nuevo, así que si te quieres meter, yo quisiera pagar por hacer el clan, pero hay que pagar, y no tengo los dineros, por ahora, creo que esto, por lo que estaba viendo, me permite mover los, a ver, a ver, me los permite mover, perfecto, entonces, dinero con dinero, no, dinero, dinero con dinero, ok, y food con food, no, food, aquí, si, food operation, puedo poner en cada uno una persona, interesante saber eso, material, ok, este, aquí al lado, el headquarter, lo vamos a poner a, arriba, puede ser, el recycle, solo tengo dos de recycle, aquí, el living room, y el empty, el empty va a ser, dijimos que es para buscar personas, es decir, no, este va a estar aquí, ah, este no lo puedo mover, porque se está haciendo el update, vale, entonces movemos a este, no pasa nada, tú, vas a estar, en el living room, no, en el headquarter, a ver si los puedo cambiar, porque este es nivel 6, o gasta 6, no, nivel 1, perdón, pero me gasta 6 de rayo, ya vamos a ver, para qué es lo del rayo, ok, yo creo que si está bien, vamos a ver, siempre se puede cambiar, esta es la parte de comida, tenemos dos cocinando, y este es, el recycle, vale, los uní, perfecto, no sé si se sigue haciendo pisos hacia arriba, no sé cómo, cuando haga el upgrade, cómo será, no sé si se vino ya la persona, la persona es aquí, y el empty, es este, vale, este que voy a poner al lado, este que está aquí, es el que hace las medicinas, operation, ah mira, podemos coleccionar estas comidas, y, no sé si ya vino la chica, falta un minuto, un minuto 14, bueno, digo chica, puede ser un chico también, ojo, vale, lo que no sé, es, cómo poner aquí una persona, uy, mira este, está bueno, este no me había fijado que lo tenía, se va gastando la vida, señor, y te lo pueden matar, pero bueno, vuelve a revivir, necesito para curar a todos, 45 medicinas, solo tengo 10, por eso estoy haciendo, 20 medicinas, vale, y se tarda, se tarda un poco, en hacer medicinas, así que de noche, lo puedes ir dejando, él va haciendo sus cosas, porque no sé cómo meter las personas, information, con the west, vale, no todos los, aquí te dan un regalo, y no todos los, supervivientes, están en cada cosa, cada habitación, porque estoy viendo, ¿cómo metemos aquí algunos, yo no lo sé, no tengo idea, vale, podemos ir conectando, por si me hace falta algo más, no sé si este está listo, 7 segundos, vamos a, vamos a esperar que me diga, está listo, y lo pillamos, no sé si será un chico o chica, vale, está listo, está verde, 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 a ver, completado, por lo tanto, me han dado otro de este, qué bueno, pero el otro me gastaba, 6, y este cuánto gastaba, vamos a darle higher, y vamos a buscar otro, buscar otro que me va a costar, 1500, siempre avanzado, avanzado por ahora, ok, vale, este que me han dado, vamos a verlo, me gasta también 6, pero tengo mucha vida, se puede cambiar el nombre, vamos a llamarle, a ver, lo puedo ver, sí, vamos a llamarle tanque, tanque, así con K, tanque, por diferenciarlo, vale, entonces vamos a la primera pelea, para que la veáis, vamos a darle aquí, en campaña, todavía no me han abierto, la parte de raideo, ni Urban Warfare, así que vamos a, la primera pelea, vamos a ver qué tal, si nos da, este es el mapa, ya como sabéis, ya yo he comenzado a jugarlo, llevo ya 9, de 10, este sería, el segundo mapa, sería este, se ve chulo, esto en el móvil, no me he dado cuenta, que se ve así, claro, en el móvil es un poco pequeño, bueno, volvemos al 1, ya el 3, y eso será más avanzado, y nos falta el último, del primero, ¿no? el 10 del primero, estos zombies aquí, que gracioso, bueno, está bien hecho, el juego está bastante bien hecho, me van a dar 5 ítems, en teoría, los recursos, pero el máximo que me entre, si me dan 5 mil, y me entran 2 mil, pues me van a dar los 2 mil nada más, lo demás lo perdemos, que lo sepáis, vale, vamos a hacer esta lucha, entonces lo que este dice, que jugadores vas a utilizar, vamos a utilizar el nuevo, tengo, me quedan 5, ok, normalmente tienes, 14 BP, no sé cómo se sube esto, por cierto, entonces de los 14, vamos a utilizar este, que usa 6, que es muy fuerte, vamos a utilizar este, que tiene una escopeta, y me queda solo por poner uno, voy a poner esta de la pistola, que la acabo de curar, que no sé, entre este, o este, este tiene más vida, vale, y me dan 8 de vida, para utilizar, 8 Hill Teams, aquí tenemos, una mira, que te gastas 3 de esto, esto va pasando el tiempo, y se va acumulando, y este también cuesta 3, este te da vida, y este te ayuda a disparar, ya lo vamos a ver, vamos a darle a atacar, y son 12 enemigos, que nos vamos a enfrentar, vamos a darle ataque, ok, y vamos a poner este aquí, lo arrastra, lo pones, él va rompiendo, este le ayuda, y tenemos atrás, a la chica que dispara, esto se va cargando, cada 15 segundos, entonces por ejemplo, si queremos darle vida, ponemos aquí, se va a encargar, ay, se me olvidó, no le llegó a ella, vale, está a tope, veis, mola bastante, a mí me gusta mucho, vamos a ver ahora, cómo funciona el del franco tirador, pero cuando nos salga un bicho fuerte, que van a salir, ahora suben las escalerillas, vamos, vamos, que estos se tienen que poner, difícil, difícil, niños, difícil, ya murió el primero, oh no, madre de dios, no voy a poder, no pude, increíble, claro, es el último mapa, vale, vaya manera de comenzar, para enseñarlo, hasta ahora no habían muerto todos, la primera vez, pero bueno, vamos a unir el más inferior, a ver qué podemos hacer, vamos a este, si puedo hacerlo, vale, ya me dan cero, pero puedo pelear, entonces vamos a tratar de pelear en este, solo para que lo veáis, Ana and Judy went to ballice, vale, ballice, ballice, vamos a darle, con estos mismos, vale, vamos a quitar este, ya que este ya lo jugamos, vale, vamos a poner a este, y a este, vale, porque este gasta 3, es un tanque, también gasta 3, en vez de 6, tiene poca vida, ese es el problema, ese es el problema, vamos a tener que, quitar a este, y poner a, a este, y vamos a quitar a este, y vamos a poner el viejito, vale, vamos así, yo creo que esto, vamos a poder, porque yo antes he podido, entonces nos ponemos aquí, a la que dispara, y al de las espadas, venga, vamos, espada no, que tiene ahí, un hacha, que bueno, dale, con el hacha, reviéntales, vale, hay que tener cuidado, la vida, a ella no le llega la vida, y la mataron, es un gran problema, no haberle dado vida a ella, vale, nos va a salir, uno o dos, becharracos difíciles, por lo cual, mira, este se está muriendo, por lo cual, le vamos a apuntar, yo creo que tampoco pude, es que tengo poca vida, fraco tirador, que dispara, vida, vamos, vida, vida, se va a morir, vamos, curate, bien, se está curando, este le están dando, oh, se murió el tanque, oh no, vaya por dios, vaya por dios, es que los tengo débiles, estoy jugando con ellos débiles, y debí haberlos dejado, que se curaran, pero bueno, vamos a curarlos, y vamos a hacerlo, y vamos a la base, vamos a intentar curarlos, que no tengo mucha, muchas vitaminas, para curarles, pero si debo de curarles, vamos aquí, vamos a empezar a curar, este que necesita, para curarse, ah, y para subir de nivel, necesita esto, que no sé quién me da esto, no sé quién me lo da, bueno, ahora vamos a curarlo, no puedo curarlo, tengo 8, ah, si puedo curarlo, pero no me voy a gastar todo en él, no, vamos a ver, en este me pide 11, 7, 8, 10, 9, 10, 5, yo creo que 5 me las puedo gastar, porque tengo 9, vamos a gastarme los 5 aquí, y, yo creo que él, se va a llevar, los 4, como os parece, y luego, vamos a ver, como tenemos de, de medicina, cómo va esto, es que soy capaz de gastármelo para, vale, me lo voy a gastar, para que veáis cómo es, vamos a comprar otro de esto, vale, ok, y vamos a hacerlo, a ver si está buscando, si está a punto de subir, ah, ya está, ya se puede hacer gratis, perfecto, material de pod, y ya podemos, tener más, que es esto, que sale en, ah, mira, rewards, casi lo que me gasté, me lo dieron, perfecto, pues vamos entonces, a la campaña, vale, vamos a bajar un poquito de dificultad, ya como veis, ya está limpio, ya los he hecho, pero vamos a bajar un poquito de dificultad, tengo 20 de medicina, espera, es que si tengo 20 de medicina, vamos a terminar de curarlos, verdad, vamos a terminar de curarlos, tarararán, siento mucho haber fallado en esa, pero es que los tenía muy bajos de vida, yo creo que, vamos a reparar a esta, y creo que nos vamos a reparar, terminar de repararlo a él, y a él, lo que tenga, perfecto, vale, yo creo que con esto, vamos más que bien, vale, vamos a bajar de nivel, entonces como dije, vamos a ir a, a este, ok, que son 14 zombies de nivel 2, el otro va a estar difícil de subirlo, voy a tener que ponerlos a tope de vida, bueno, y esto, ¿por qué tengo estos? espera, espera, vale, este, este, y este, y me quedan dos, vale, pues vamos a atacar, no tengo, nada de vida aquí, vamos a atacar, venga, ayúdale, y tú, ok, ok, me quedas viendo la vida que ellos tienen, nivel 1, son muy bajos, mira, a este, bien, le dimos, es importante, porque este es muy fuerte, y, que esto corra rápido, aquí no hay ninguno con la escalera, que corra rápido, porque va a venir uno difícil, me gasto 3, vamos a irle poniendo a ellos ya la vida, por si acaso, ok, me va a venir otro difícil, y tengo solo 23, vamos, 21 segundos, uy, aquí está, dispárenle, dispárenle, bien, pudieron, era difícil ese, bien, qué bueno, a ver, me puedo acercar, sí, en el zoom, digo, perfecto, vamos a curarnos, vamos a buscar, hacer un tiro de francotirador, aquí arriba, aquí arriba, es el último piso, es el último piso, así que, ya está por venir, uno difícil, aquí, gíralo, rápido, vamos, 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 vida, bueno, bueno, la chica quedó con la vida a tope, eso es importante, bueno, ya habéis visto como es, cero, porque ya los recopilé antes, es difícil, lo que quiero saber, cómo subo, cómo subo de nivel, a ellos, para subirlos de nivel, y hacerlos más fuertes, eso sí que no sé cómo se puede hacer, porque en la parte de construir, vamos a hacer este, en la parte de construir, pues no me aparece nada para, para crear ese ítem, a ver, produce medicina, medicina puede ser, en la infantería, suba de nivel, ¿no? ¿no? vamos a hacer, infirmary, ah, more, más medicina, se puede hacer, puede ser hecha, subiéndolo esto de nivel, vale, el máximo de storage, de, de, capacidad, de almacenamiento, es de 100, tenemos 0, bueno, de eso va el juego, así que vamos a intentar, no sé, pelear alguno menos, es que en el, en el 2, creo que no voy a poder, podré pelear este, no me aparece para pelear, vamos a ver el 3, bueno, y deja ver más, no sé cuántos hay, ahora no voy a investigar, porque va un poco lento, pero eso va el juego, me gustaría pasar este, me gustaría pasarlo, de verdad, pero, va a estar difícil, porque, no sé si hacerlo, de verdad, vamos a darle con este, venga, vamos a intentarlo, verdad, quien dijo miedo, vamos a darle, una segunda oportunidad, vale, comenzamos, vamos, vamos, no podemos parar, y lo que sí es vida, a ellos vida, donde, creo que es aquí arriba, donde nos conseguimos, a los 3 bichos, difíciles, vamos a tratar de gastar, este de francotirador, cuando estemos allá arriba, y la vida, está allí, allí, está allí, creo que es aquí, cuando vienen, los primeros, lo bueno es que, vamos a darles vida, pero, golpea muy fuerte, muy, muy fuerte, vamos, vamos, vida, a maten a ese, vamos, allá arriba, debe haber más difíciles, ¿no? uy, son estos los difíciles, lo he pasado, bien, o sea, que era muy difícil, era muy difícil, vale, perfecto, pues vamos a pasar entonces, a la segunda, al segundo capítulo, vamos al segundo capítulo, pero antes de eso, vamos a ver que hay por aquí, es que me interesa siempre ver, que, como va la casa, colectamos, ok, y aquí ya podemos buscar, otro, superviviente, para buscar un superviviente, mayor nivel, hay que hacer el upgrade, es gratuito este, así que, mientras este, está buscando, este lo voy a subir de nivel, no, me hace falta, ladrillo, no, espera, your living room, ah, hay que subir el living room, este, no, este, está el living room, ¿cuál es el living room? Ativium, Headquarter, ¿y el living room? Ah, este, espera, 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 ah, que ya lo tenemos, no, pero espera, si lo quiero subir, ah, subimos el living room, de nivel, no, espera, otra vez, you get access to the new survive, by waiting your living room, to level 3, ah, el Headquarter, hay que subirlo, este hay que subirlo, podemos, 6 minutos, podemos subirlo, vale, perfecto, y mientras tanto, entonces buscamos, otro de estos, no, una hora es mucho, ¿no? ¿por qué este tanto? bueno, vamos a darle una hora, vamos a buscarlo, yo creo que sí, yo creo que los dos son de una hora, perfecto, perfecto, vamos entonces, a pelear, este primero, y, y vemos que nos sale, 19 zombies, de nivel 2, no digo más, está bastante gracioso el juego, a mí me ha gustado, me ha gustado bastante, vamos a, con estos mismos, no sé cómo subir esto, vuelvo a decirlo, que me gustaría saberlo, cómo se sube, pero vamos a atacar con estos, no tengo más, este hay que subirle la vida, así que vamos, vamos a atacar, primero el tanque, contigo, y contigo, seguramente será difícil, nos acabamos de estar preparados, esta es la cámara que tenemos, ah, podemos elegir quién, le ponemos la cámara, venga vida, pero ya, porque al tanque, me lo están bajando, mira cómo aguanta, está bien gracioso, porque mientras él aguanta, nosotros van dándole, un poco lo que se tiene que hacer, en realidad, si ya sabéis, a la hora de un apocalipsis zombie, ya sabéis, qué papel tienes que jugar, qué tienes que hacer, subimos, y tengo miedo, cuatro, tres, dos, uno, y vamos vida, me da miedo, porque no sé lo que me puedo encontrar, me gustaría encontrar medicinas, bueno, que me den medicinas, pero siempre me dan lo mismo, de comida, no, le disparé a quien no era, o sí, 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 ha muerto uno, sí, ha muerto este, no, el tanque, uy, ella solo no va a poder, tú solo no puedes, tú solo no puedes, va a gastarnos la vida, ¿qué vamos a hacer? no, no, ella solo no es muy débil, bien, pero no vas a poder, qué pena, qué pena, porque no voy a poder pasarlo, sin el tanque, difícil, igual le vamos a dar la vida, y cero, vale, vida, uh, mírame esto, mírame esto, no, 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 aquí muere de un manotazo, a ver, a ver si el, este de francotirador le ayuda, aunque hay unos de bomba, vamos, dale, dale, no, qué pena, bueno, hay unos de, estos que están aquí como, ah, miren, me les dieron, pero no lo hemos pasado, como este de francotirador, eh, tenemos uno de bomba, pero todavía creo que no me lo han dado, vamos a verlo, este les puedes ir dando, y te dan lingotitos, ok, eh, ah, mira, aquí, una casa, a la escalera, vale, eh, vamos a ver dónde era, lo de la bomba, a ver, a ver, a ver, comida, estamos a tope, cuánto falta para la medicina, para hacer más, más, con la comida, vale, eh, dónde era, este es la medicina, esto es lo que se está haciendo, la lista de tareas, ¿no? vale, pero había algo, que no sé dónde es, no recuerdo dónde era, lo de las bombas, sí, hombre, Alex, tiene que ser aquí, este, me he reparado, este, este, táctica, este, vale, pues a este tenemos aquí el francotirador, y este, pero este de aquí es bomba, y quiero usarlo, ah, está, está, para habilitar, ¿puedo usar los tres? vamos a ver, ah, no, cuál quito, qué pena, solo puedo llevar dos, enable, disable, es una pena, este lo que hace es que te acelera, te los aceleramos, vamos a darle este, para gastar las comidas, ok, y este, me dice que requiere, requiere el nivel 2, ¿cómo les hago un upgrade a estos? me imagino que con nivel 2, vamos a probar, un ataque, con esto de la bomba, así que no vamos a ir al mapa 1, aquí no vamos a poder, no vamos a poder, si no lo subo de vida, no vamos a poder, pero vamos a practicar, entonces vamos al primero, muy fácil, vamos a este de aquí, solo para probarlo de la bomba, ok, y de paso, vamos a quitar a este, vamos a poner a este, y vamos a poner a este, atacamos, que con 4 se ataca mejor, veamos, veis uno con escopeta, a ver cómo es lo de la bomba, ¿ves? perfecto, poquito de vida, lo de la bomba me gustó, aparte que es rápida, lo de la bomba me gustó, hay que subirla de nivel, hay que subirla de nivel, vamos a ver, para que abran, que es lo que nos topamos aquí, recuerden que estos son duros, ahí, ah, como que los aturde, y le baja la vida, que bueno, más vida, este me gustó, lo que pasa es que hay que estar atento a esto, porque de nada sirve que el tiempo transcurra, si no tienes, no, todavía no, qué gracioso es la animación, el sonido, para ser paramóvil está bastante bien, bueno señores, esto se va a quedar hasta aquí, espero que te haya gustado, vamos a tirar la bomba, dale like, coméntalo, compártelo, suscríbete si no lo estás, y espero que te haya gustado, es gratuito, como dije, descárgalo, y si quieres hacer el, el clan conmigo, me dices y lo hacemos juntos, o si estás jugándolo ya, pues me dice que tal la experiencia con esto, coméntalo por favor, ha muerto, el que estaba mejor, oh, Dios mío, bien, hemos pasado, oh mira, tiene clavos, señores, como dije, nada, nos vemos en el próximo vídeo, cuídate, chao, hasta la próxima, chao, 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 chao,